¡Suscríbete! Y tu opinión, que es totalmente importante Por favor, ¿qué es lo que opinas respecto a lo que estamos hablando en el video de este día? Arrancamos con la información Y bueno, comenzamos directamente con la información de Marco Pablo Papá El zurdo guatemalteco que ya queda en libertad en el mes de diciembre Esto es información que está totalmente ratificada También por parte de su abogado Gustavo Juárez Quien es presidente del Club San Pedro Y acá es donde comenzamos a manejar todo lo que está en el entorno De la vuelta de Marco Pablo Papá a los terrenos de juego Ya que el equipo de San Pedro tendrá a Marco Pablo Papá Para que se ponga a tono, para que se ponga físicamente bien Previo a la contratación que podrá ser algún club de Liga Nacional de Guatemala Y por qué no, un equipo de Liga Primera División Obviamente Marco Pablo Papá no podría jugar en Segunda División Esto por los límites de edad Y San Pedro se encuentra en esa categoría Entonces definitivamente no sería una opción Pero hay otras oportunidades que ya se están manejando Precisamente una Liga Nacional de Guatemala Esta información es de Fabricio Guzmán y de Fútbol Quetzal Pero nosotros no lo diremos Vayan a ver más o menos qué es el contenido que tiene Fabricio Del equipo de Liga Nacional de Guatemala En Primera División hay varios interesados en el zurdo guatemalteco Pero su futuro todavía no está decidido Seguramente muchos se cuestionan que Marco Papá no está físicamente bien Y que le costará mucho volverse a poner físicamente como él se encontraba en su mejor etapa Pero recordemos que con el tema de Papá se puede esperar cualquier cosa Como por ejemplo un gol de media cancha, ¿no? El equipo de Municipal un pase largo, 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 largo Y le va a salir golazo Señores, apaguen las luces Vámonos Vámonos ¡Unas asesasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Y cuando se le antoja Va y te hace otro En el mismo estadio pero con otra camisola Gracias a Dios todo bien Estamos ya pues involucrados en el fútbol ¡Al disparo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Municipal! ¡El Chalajúmero Campo 5! ¡Es que qué joya la que se mandó Marco Pablo Papa Que yo pensé que aún jugaba en los rojos ¡Vaya golazo! El 10 1 a 0 ¡Ya lo gana la visita! Y seamos realistas ¿Quién no va a querer un futbolista Que te pueda hacer incluso un gol olímpico En cualquier partido? Y los tiros libres son obviamente una especialidad Que tiene Marco Pablo Papa En esa zurda bendita que Dios le dio Pero que la mitad de un minuto para él no puede llegar al gol Aquí la falta y la molestia de Jürgen Klinsmann Y luego esta El remate no puede hacer nada Tim Howard Y la alegría por supuesto Y el sueño que se mantiene vivo En una eliminatoria Que apenas está comenzando Y que Guatemala en su primer partido Nos podemos cuestionar un montón de cosas Con la situación de Marco Pablo Papa Pero hay que aclarar Que todos merecemos una nueva oportunidad No digo una segunda o una tercera Eso está de más decirlo Pero él tiene el talento Él tiene la capacidad y la calidad La última vez que lo vimos vestir a la camisola De la selección nacional de Guatemala Papa fue el mejor del partido Un empate 0 a 0 Ante la selección de República Dominicana Comandada por parte de Amarini Villatoro Fue la última vez que vimos a Papa En un terreno de juego Y lo hizo de lo mejor Ojalá que vuelva Ojalá que se reconcilie Con lo que tanto ama Que es el fútbol Perdón si el video este día Es un poquito corto Pero vamos directamente con la información Y también esperando que siempre tengas el apoyo Hacia este canal Deja un buen like Si te gustó la información Tu opinión Que pensás Respecto al futuro de Marco Pablo Papa Deja un like Y deja por favor Tu suscripción Es totalmente obligatoria Y es gratis Así que Aca te esperamos Y hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 Dice 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 company is Kranata Gracias. 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 Gracias.